La Escuela de Párbaros, Eusebio Viura Padilla, realizó un mercadito de productos típicos de la región de Jutiapa, en donde participaron los alumnos de esta escuela con las madres de familia. ¿En relación con la actividad que se están llevando a cabo el día de hoy? La actividad que se está llevando es un mercadito que se realiza con todos los niños y colaboración con padres. ¿Qué es lo que podemos encontrar? La actividad se trata como un inicio de las actividades patrias. ¿Y de qué lugar vienen ustedes? De aquí, de la Escuela de Párbaros, de Eusebio Viura Padilla. ¿Y los niños de qué grado son los que están? Los niños son de 4, 5 y 6 años. ¿Y qué productos son los que podemos encontrar? Los productos que se están dando son platos típicos. Es comida gastronómica. Y la actividad es para que recaudaran parte de las actividades que se realizan finales con los niños. ¿Hasta qué hora van a estar aquí ubicados? Cuando los niños ya terminen su venta de lo que ellos realmente trajeron, entonces se termina la actividad. Aquí nos colaboró la policía con darnos el coordenamiento de la policía, la municipalidad, con Don Basilio, que realmente hay unos aparatos de sonidos, unos mesas, para que se pudiera llevar a cabo la calidad. ¿Los productos que encontramos aquí los niños y sus madres? Los productos que se están vendiendo, los mismos padres, las mismas madres realizaron la comida que trajeron los niños y es colaboración para nosotros, para la escuelita.